Después de haber hecho una estancia académica en Chile en 2023 y realizar vínculos con otros profesionales del campo del trabajo social, se ingresó al Observatorio Latinoamericano, donde se establecieron muchas redes gracias al Dr. Macero Torres, investigador postdoctoral de la Universidad de Chile, quien la convocó a este encuentro que también fue un congreso internacional. La doctora Cindy Margarita López Murillo, académica e investigadora de la Facultad de Trabajo Social de la Universidad Autónoma de Sinaloa, explicó que después de haber estado en Chile y debido a las relaciones establecidas, empezó a colaborar coordinadamente en lo que es la investigación, donde se realizó un libro con varios investigadores de otros países y una vez al tener esos trabajos conjuntos, les giraron la invitación para participar como directora de la revista Complejidades Latinoamericanas, que es parte también de la Corporación de Estudios Avanzados en Trabajo Social en Chile. Pues esta revista es para profesores e investigadores y pues es una gran oportunidad, ¿no? Como trabajadora social, como investigadora, profesora de aquí de la facultad, es tener esta distinción para poder colaborar en esta revista. Pero esta revista solamente es para profesores e investigadores de México y de cualquier parte del mundo, ¿no? Entonces, aquí se invita a que produzcan investigaciones desde el trabajo social y que, bueno, en este caso aporten a hacer un cambio a la disciplina del trabajo social. Finalmente, digo que el estar al frente de una revista de esa magnitud representa una gran responsabilidad, por lo que no es solamente estar recibiendo o estar al tanto de la revisión de los artículos, sino que hay que mejorarla a partir de estos indicadores que debe de tener para que, cuando haya interesado en publicar, tenga la certeza y confianza de que se está haciendo una revista de calidad. Universidad Autónoma de Sinaloa ¡Gracias!